La Procuraduría General de la Nación acaba de elevar pliego de cargos a los concejales de Cúcuta que aprobaron junto con el alcalde Ramiro Suárez la creación de la empresa Parques Bavaria. Ustedes recuerdan este tema que en reiteradas oportunidades hemos venido analizando desde el mismo momento en que se creó esta corporación como tal. La Procuraduría considera que hubo una falta gravísima dentro de este tema y que se violó el Código Único Disciplinario por parte de los concejales en torno a este tema. Ustedes se preguntarán qué viene ahora frente a este tema del pliego de cargos. Hasta ahora es eso, un pliego de cargos. Posteriormente vendrán los respectivos descargos por parte de los concejales y del exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez, frente al asunto. Puede que pase algo serio y delicado posteriormente. Pero por ahora es un pliego de cargos que no conlleva ninguna inhabilidad de las funciones de los concejales de la ciudad de Cúcuta. Pero puede ser que en su momento haya en segunda instancia ante la misma Procuraduría una nueva resolución o un pliego de cargos mucho más contundente frente a este tema en particular. Por ahora, la noticia plenamente confirmada es que sí existe un pliego de cargos contra los concejales y contra el exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez, al momento de conformar esa organización, como tal que en un comienzo será Parques Bavaria, que posteriormente cambió de nombre por parte de la Administración Municipal cuando se llamaron a personas particulares a ser parte de esta sociedad. El tema continúa vigente y por ahora están establecidos esos pliegos de cargos. Algo más sobre el tema de Parques Bavaria. El juez que tiene el caso de la acción popular de este proyecto, tenemos entendido, acaba de fallar del proceso como tal en la acción popular que instaurara recientemente un profesional de la ciudad de Cúcuta. En los apartes más importantes de este fallo, el juez conceptúa de la siguiente manera. Los dos lotes que son de propiedad del municipio de Cúcuta, donde se construiría el complejo comercial y el complejo hotelero, deberán volver al municipio de Cúcuta. Primero, dice el juez. Segundo, deben restituirse los dineros en cuantía de cuatro mil millones de pesos que aportó el municipio dentro de Parques Bavaria. Deben restituirse esos dineros al municipio de Cúcuta. Y tercero, que no he podido confirmar todavía. En la acción popular, el accionante como tal había pedido declarar nulo el acuerdo 031 del 2006. Pero por ahora, por ahora, no sabemos si esta parte como tal de la creación misma de Parques Bavaria se declaró nula o no se declaró nula. Así pues que allá hay un fallo de esta acción popular que restablece primero los lotes de propiedad del municipio y que ordena el juez como tal restituir la plata del municipio que se había incorporado para ese proyecto. Hoy fracasado y convertido, entre otras, como ustedes lo están observando en estas imágenes, como ustedes lo ven precisamente, en uno de los hechos más lamentables para Cúcuta, el hueco más grande que hay en nuestra ciudad. Y aún no le hemos prestado atención, confiamos en que el gobierno asuma cuanto antes una decisión diferente a la que se estableció en un comienzo y poder recuperar esa zona como le estamos pidiendo los cucuteños. El partido de la U, según el senador de la República, Manuel Guillermo Mora, trabajará porque el partido como tal mantenga las alcaldías que están a nombre del partido de la U y se puedan sostener en el proceso electoral del año 2011. Incluyendo, desde luego, dice él, la posibilidad de que la U tenga la alcaldía de Cúcuta. Por lo menos, según lo que dice Manuel Guillermo Mora, 20 alcaldías del departamento que hay en el departamento se van a luchar para que el partido de la U las pueda obtener. Hablamos con el senador y nos hizo el siguiente anuncio. Espero llegar a un consenso de candidato a la alcaldía de Cúcuta, no solamente de Cúcuta, sino de los 40 municipios del norte de Santander, incluyendo incluso en Bucaramanga, la alcaldía de Bucaramanga, incluyendo en la alcaldía de Barranca Bermeja, incluyendo Florida Blanca y Pidecuesta. Esperamos en Bogotá también llevar candidato del partido de la U. Estamos trabajando en ese esquema. En el caso de Cúcuta, esperamos seguir consolidando esas mayorías y el partido de la U debe llevar candidato de la U y ha sido una gran responsabilidad. Y lo mismo en el caso de la gobernación del departamento. Tenemos que precisamente buscar candidatos que continúen la buena labor del actual gobernador William Villaveizar Laguado, que permita un verdadero desarrollo, pero con el partido de la U al frente.